Música Iniciamos diálogo de impacto siempre tratando temas de mucho interés sobre todo para hacer crecer en nuestra opinión y tener conceptos claros también de cómo funciona o cómo están suscitando las cosas en nuestro país es importante decirlo que en los últimos días la CESAL o la Secretaría de Salud ha sido cuestionada por diferentes aspectos justamente recuerdan el día de ayer conversábamos con el diputado Marco Eliud Girón que nos ha sido un análisis de cuál es la realidad en materia de salud en el país y esto se ha dado muchas veces por falta de medicamentos algunos otros insumos que son de importancia y que usted ya los conoce sin embargo las autoridades aseguran que están abasteciendo de medicamentos la mayor parte de centros hospitalarios del país Honduras se ha visto definitivamente afectada en materia de salud por tres importantes puntos y esto ha sido histórico pero para que usted lo tenga claro la falta de transparencia en la compra y distribución de materiales médicos por supuesto la corrupción en el sistema de salud que justamente usted en un pasado reciente hay personas que están purgando cárcel justamente por actos de corrupción en materia de salud la dificultad para acceder a servicios de salud en las áreas rurales y en otros sitios en donde pues los bajos ingresos son los que predominan son tres puntos importantes para que los tengan en cuenta ¿cuáles serán los resultados al cierre del año en materia de medicamentos específicamente? ¿hay medicamentos para la población? lo estaremos analizando justamente con nuestros invitados dos médicos que vienen desde muy lejano para comentarnos justamente cómo han ido mejorando en su comunidad y cómo han estado de cerca con el pueblo y cuáles son los medicamentos más urgentes en la población no podemos negar de que vivimos en una población enferma con muchos problemas de salud y que en algunas oportunidades no han habido medicamentos xenocitos como les decía la Secretaría de Salud asegura que han abastecido de medicamentos y con nuestros invitados que vienen justamente de la Empira y de La Paz estaremos conversando de este tema sin duda que la salud en nuestro país es trascendental es de los tres ejes importantísimos para el desarrollo de la nación ¿qué mecanismos se están utilizando para que el medicamento no haga falta en toda Honduras? o sea que estén abastecidos todos los centros de salud serán temas de mucha importancia que estaremos hablando con el doctor Mario López quien es director regional de la Empira y también con José Nidian Velázquez él es director del Hospital de La Paz estaremos abordando este tema así que le recuerdo que usted puede participar también a través de la plataforma del WhatsApp usted puede enviarnos su mensaje específicamente enviamos un mensaje y un abrazo a todas las personas de La Paz y también de la Empira pero a raíz de estos tres ejes que les hablaba justamente al inicio en donde existen una serie de situaciones que hay que definitivamente cortar pues algunos congresistas son del criterio que hay que crear una comisión especial para analizar la crisis específicamente de salud 3182-5600 usted puede enviar su mensaje de WhatsApp y participar de este diálogo de impacto a continuación le presentamos el siguiente reporte un verdadero calvario enfrentan los hondureños que a diario visitan los hospitales públicos del país en busca de una solución a sus problemas de salud ya que se encuentran que no hay medicamentos ni material quirúrgico para atender las cirugías y esto se debe a la mala administración asegura el presidente del colegio de enfermeras y enfermeros auxiliares pero pregúntese usted ya rodó la cabeza de algunas autoridades donde no se han hecho inclusive procedimientos quirúrgicos por culpa de ellos en algunos hospitales no se ha hecho absolutamente nada ¿por qué? porque aquí la ley solo aplica los pies descalzos a ellos no los tocan los representantes de la sociedad civil aseguran que la politización es otro de los factores que precarizan la atención médica de los hondureños hemos visto que la secretaría se ha mirado como una minita para clientelismo para poner a los amigos a los de partido y deteriorando de esa forma la salud o el servicio a la población entonces le hacen impacto humano fuerte a la población cuando se maneja de forma irresponsable la salud del pueblo ante los graves problemas que existen en el sistema sanitario público el diputado Marco Eliud Girón recomienda que se conforme una comisión que investigue quien está fallando para que ni algodón haya en algunos hospitales que se investigue quienes son los responsables porque también hay proveedores que no llevan los insumos a tiempo hay proveedores que se dedican a proveer al Estado papel grapadoras y han entrado al rubro de la medicina y no es lo mismo la mala administración y la politización de algunos puestos en el sistema sanitario público del país son factores que han provocado que los hondureños reciban una mala atención cuando visitan los centros asistenciales aseguran los expertos en la materia en cámara Walter Pérez les informó Luis Durón Bueno, lo que pasa es que el sistema de salud al igual que de seguridad al igual que también el sistema de trabajo siempre van a ser cuestionados esto porque además que hay mucha necesidad también hay situaciones muy complejas que hay que ir resolviendo poco a poco es por ello que en diálogo de impacto hemos invitado al doctor Mario López él es el director regional de Lempira para que nos hable de su experiencia y como ha ido mejorando el sistema de salud en esta localidad doctor, buenos días buenos días la verdad que esta fresca mañana se compensa con la calidad que hemos sido recibidos en este espacio le agradezco por eso la confianza de sentirnos pues cómodos y poder realizar este diálogo en el cual pues podemos informar al pueblo hondureño sobre como está trabajando el sistema de salud hacia donde quiere dirigirse cuáles son los principales retos los desafíos que hemos tenido pues en este tiempo que estamos ejerciendo y que como podemos juntos trabajando de la mano el sector público la comunidad todos los sectores involucrados creo que podemos mejorar estos indicadores de salud y que podemos de cierta manera pues cambiar todo lo que ha estado malo hasta la fecha y como podemos ir implementando estrategias que nos van a ir facilitando pues precisamente el actuar diario que tenemos así es estaremos abordando también en esta mañana justamente todos los logros el abastecimiento de medicamentos como lo decíamos en una parte introductoria cuando usted llega a la Impira es oriundo de la Impira ciertamente pero cuando asume el cargo como encuentra la infraestructura como encuentra el sistema de salud en esta localidad la verdad que la Impira geográficamente tiene zonas que son de muy difícil acceso entonces cuenta con promedio de 114 establecimientos de salud de los cuales 113 pertenecen a la red primaria y tenemos un hospital básico que es el hospital Juan Manuel Galvez cuando el 2022 febrero pues iniciamos ese proceso de transición encontramos que había muchos retos a tomar la rectoría se había perdido recordemos que salud pues tiene ciertos procesos en el caso de red primaria en la Impira está descentralizado había 8 redes de salud 8 gestores en los cuales pues hay un convenio en el cual ellos se encargan de administrar estos fondos bajo la rectoría nuestra nosotros somos los encargados de la supervisión de la elaboración de procesos de la revisión de todos estos procesos con el objetivo de garantizar que todos esos fondos se han invertido de la mejor manera claro nos encontramos con el reto de logística nos encontramos muchos establecimientos pues en mal estado y ahí nos vimos la necesidad de poder implementar lo que es un plan de habilitación el plan de habilitación es que todos los establecimientos tanto privados como públicos tengan su licencia sanitaria y hay ciertos requisitos para poder adoptar a lo que es la licencia sanitaria es por eso que la implementación desde la regulación sanitaria ha sido fundamental a nivel de a nivel de la región sanitaria todos hemos ido paso a paso con el mismo objetivo ahora bajo la dirección de la doctora Carla Paredes que nos lleva por un buen camino que nos dice que no hay límite si ok si se ejecutó este presupuesto que garantice pues el abastecimiento de medicamentos que garantice el recurso humano ok si se acabó de esta línea presupuestaria soliciten soliciten que para eso tenemos los fondos verdad para poder para poder ejecutar y poder brindar pues ese servicio con la calidad y la calidad que lo requiere la población ya vamos a estar conversando también sobre las necesidades puntuales que tiene la comunidad porque evidentemente hay muchas pero quiero también saludar en este momento al doctor José Nidian Velázquez el director de La Paz que también nos acompaña para hablar de esos logros que han tenido en esta bella comunidad doctor ok muy buenos días gracias por la invitación pues en esta oportunidad que nos da su medio de comunicación creo que es de gran importancia y vital para nuestra población y en este momento pues estamos para para dar la cara como decíamos anoche en la Secretaría de Salud para darle a conocer al pueblo hondureño a nuestro departamento de La Paz que aquí en represento y también a todo el país creo que es un momento de de que las personas conozcan todos los logros y todos los avances que hemos tenido principalmente en el primer centro asistencial o el más importante de nuestro departamento que es el hospital doctor Roberto Suazo Córdoba de La Paz ¿hace cuánto más o menos usted rectora este centro? bueno yo estoy en la gestión del hospital Suazo Córdoba desde el 18 de febrero del 2022 ya casi vamos a cumplir ya nuestro tercer año de nuestra gestión que bueno hablábamos también antes de vamos a seguir por supuesto abordando cómo están logrando mejorar el sistema sanitario en estas comunidades pero también doctor hay muchos desafíos ¿cuáles son esos principales desafíos que hay que y es que nosotros tenemos una población lenca una población que tiene su cultura y entonces lograr respetar esa interculturalidad pero también lograr pues proyectar ¿verdad? esos indicadores que tenemos en salud a mejorar pues es trabajar de la mano lo más difícil es que la comunidad se involucre que entienda que este proceso pues basado en lo que son los cuatro pilares del modelo nacional de salud es de vínculo comunitario de que ellos tienen también un papel importante en todas las actividades que realizamos como salud hablar un poco de lo que es uno de los pilares más fundamentales que es la promoción la promoción de la salud es llevar a todos los establecimientos de salud la educación de esta población es promocionar que si ellos se hacen estilos de vida adecuados hábitos de vida adecuados calidad de vida es la que vamos a ir buscando ¿verdad? desde acuerdo en lo que podemos hacer desde ese punto de la promoción de la salud es que conozcan que acciones son necesarias para evitar enfermar y si se enferma tener todos los recursos necesarios como Secretaría de Salud en cada uno de los centros que tenemos a nivel del país para prestar el servicio para brindar una atención médica una vez que tenga su diagnóstico poder garantizar usted necesita estos medicamentos porque como salud nosotros le vamos a proporcionar estos medicamentos creo que cuando se habla pues de refundar el sistema de salud es de cambiar desde lo interno muchas cosas para poder después exteriorizarlo a través de un servicio de calidad estábamos viendo pues algunos edificios que se están construyendo en Lempira nosotros gracias a Dios vamos a este año pues van en avances algunos están en un 50% otros un 60% tenemos un 95% un centro de estabilización emergencia y maternidad ¿verdad? entonces son 5 CEN que se van a construir en poblaciones vulnerables en zonas de difícil acceso con el objetivo de que tengamos un servicio de calidad en esas zonas también tenemos municipios que han sido priorizados precisamente con con el fin ¿verdad? de que cumplan para lo que fueron hechos para que esa población que le dificulta poder acceder al principal centro asistencial que está ubicado en la cabecera departamental que es en Gracia Lempira entonces ellos puedan tener dentro de su misma comunidad estos mismos servicios porque el objetivo nuestro es ir acercando los servicios cada día más entonces que esa población que se le dificulta por la situación de las carreteras por las mismas tormentas que a veces nos dificultan en el acceso entonces que todo eso pues nos pueda ayudar a fortalecer es el servicio médico a nivel comunitario así es doctor Velázquez ¿usted cómo encontró el hospital que usted rectora y cómo ha cambiado con el paso de ya casi cerca de tres años? bueno déjeme decirle que cuando yo entré al hospital de suazo Córdoba me recuerdo que entré solo en ese momento no tenía jefe de talento humano ni tenía administrador quiero decirle que esos primeros días fueron tediosos había un montón de gente esperándome siempre todos los días en la dirección parecía como que yo fuera un diputado o no sé qué pensaba la gente que quisieran que yo pudiera solucionar todos los problemas que habían estado aconteciendo de muchos años atrás entonces usted bien hace la pregunta dice cómo encontré yo el hospital quiero decirle que en la cuestión del abastecimiento de medicamentos estábamos como en un 35% ¿verdad? en el abastecimiento de insumos recuerdo muy bien un 28% y ahora yo le puedo decir que que en el abastecimiento de medicamentos estamos en un 96% y un 98% en abastecimiento de insumos creo que esto es bueno yo ya tengo bastantes años de estar trabajando en el sistema de salud ya 6, 7 años ya en el hospital pero tuve como unos 13 años en la región sanitaria quiero decirle que nunca nunca para mí es histórico nunca en el hospital de La Paz habíamos tenido ese porcentaje de abastecimiento de medicamentos y abastecimiento de insumos para mí y eso lo puedo decir yo puedo dar fe de eso ustedes pueden acercarse a la población y hacer una una encuesta como dicen a boca de urna preguntarle a la gente que accesa a nuestros servicios y la gente y la gente no le va a mentir yo quiero decirle que que si ahorita en este momento en el hospital de La Paz llega un paciente que es hipertenso que es diabético que es tiroideo y aparte de eso puede tener alguna infección urinaria o es sospechoso de dengue quiero decirle que ese paciente se le pueden dar o pueden necesitar en este momento 5, 6, 7 medicamentos y en este momento nosotros se los brindamos todos todos en su totalidad además del abastecimiento de medicamentos tenemos la gran noticia de poder brindar todas las necesidades de la población en cuanto al servicio de laboratorio quiero decirle que cuando yo llegué al hospital en febrero del 2022 nosotros teníamos máquinas que funcionaban en un sistema acomodato y tal vez para ustedes nuevo esta palabra pero un sistema acomodato es que el empresario es dueño del aparato pero a ese empresario nosotros tenemos que comprarle todos los insumos para poder dar ese servicio en cuanto a hemograma química electrolito y varios y varios exámenes entonces compramos nosotros los insumos a esos empresarios a una cantidad exagerada ahora que hicimos entregamos todas esas máquinas a los empresarios y el hospital tiene sus propias máquinas entonces hemos tenido un ahorro exagerado en donde nos ha podido nosotros en este momento podemos brindarle a nuestra población toda pero toda la cantidad de exámenes que exigen o que necesitan todos los médicos para poderle dar la mejor atención a los pacientes bueno que interesante también porque como lo decíamos en un inicio ha sido largos días 15 días básicamente en donde la cesal ha sido cuestionada por diferentes razones así es sin embargo presentamos dos casos específicamente en La Paz y en Empira en donde a través de una muy buena administración y a través del acompañamiento y la cercanía al pueblo han ido mejorando me agrada escuchar el porcentaje de abastecimiento que tienen de medicamentos y también de insumos eso es muy importante esta población necesita que cada vez que si hay un centro hombre no vamos a tener un hospital cinco estrellas porque la necesidad es mucha pero se está haciendo lo propio doctor y usted doctor López usted en Empira ¿cómo están de abastecimiento? ¿cómo están de insumos? ¿saben? sí nosotros recabamos la información tenemos pues nuestro almacén regional ¿verdad? en donde manejamos más lo que son medicamentos pues que son de que usan algunas enfermedades particulares primer nivel todo lo que es también lo de insumos en cuanto al sistema del programa ampliado de inmunizaciones nosotros estamos abastecidos incluso ahorita pues el día lunes hicimos todos los lunes hacemos una revisión de cómo estamos a nivel primario y estábamos en un 88% es un buen porcentaje y con la proyección ¿verdad? a través de las ocho redes descentralizadas con la proyección hacer la compra ahorita en diciembre proyectando el primer trimestre del 2025 entonces estamos trabajando de cerca con ellos estamos verificando estamos haciendo pues todo lo necesario para tener una alta ejecución presupuestaria parte de esos logros pues es que hoy a la fecha el día de hoy nosotros tenemos un 92.28% de ejecución presupuestaria eso significa que ha llegado ¿verdad? todos esos fondos se han ejecutado se han logrado comprar los insumos al personal tiene sus pagos al día entonces todo eso nos va a garantizar que no haya afectación en la prestación de servicios al contrario que podamos garantizar la prestación de servicios como bien lo mencionaba el doctor hicimos algunas alianzas con municipalidades visión mundial para implementar y habilitar un laboratorio en una de las redes que teníamos descubierto que se compraba el servicio porque no se dejaba sin el servicio a la población sin embargo este año ya logramos implementar ese laboratorio estamos funcionando estamos viendo otras gestiones para mejorar todo lo que es la parte de la clínica odontológica porque si bien este año se toma a bien por parte de la doctora Carla Paredes de la implementación de lo que es la Dirección General de Riesgos Poblacionales con el objetivo de recuperar los programas que se habían perdido porque como secretaría funcionamos mejor a través de programas porque tenemos una línea direccional en la cual yo tengo algunas dudas desde mi departamento yo tengo una persona aquí a nivel central con la que yo me voy a dirigir de forma directa porque va a ser la encargada de cada uno de los programas entonces son 14 programas que se van a implementar con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario uno de los más relevantes le llamo porque nunca le prestamos toda la atención debida es al programa de rehabilitación y es de que es tan interesante que se va a implementar el programa de rehabilitación con el objetivo de que esos pacientes que tienen la necesidad que sabemos que son muchos a lo largo de toda todo el país que se puede implementar a través de rehabilitación es por eso que incluso se abre el propio grado a este tipo de especialidades con el objetivo de que tengamos a ese paciente que quizá tuvo una amputación pues si usa su prótesis a que pueda volver a tener verdad su reinserción social que no tenga mayores afectaciones que al contrario podamos nosotros de todos los centros ya sean centros locales de rehabilitación centros que pertenezcan a la secretaría o a la misma teletón ¿verdad? entonces otros que tenemos como el críle que siempre prestan este servicio de rehabilitación para esos pacientes que lo ameriten estamos bastante satisfechos ¿cuánto es el número de población que atienden aproximadamente? nosotros en la empira son 386 mil personas que se atienden a nivel de todo el departamento sin embargo estamos pues muy vinculados primer y segundo nivel es más hoy anda el director del hospital conmigo en el mismo vehículo es para que vea esa cohesión que tenemos de trabajo que sabemos cuál es la línea que llevamos hacia dónde vamos y cómo podemos hacer las mejoras coordinados uniendo esfuerzos tanto primer y segundo nivel de atención en el departamento claro doctor Velázquez también ¿cuánta población atiende más o menos nosotros en el departamento de La Paz tenemos 235 mil habitantes y nuestro departamento de La Paz está conformado por 19 municipios y la población de mi municipio lo que es exactamente la cabecera departamental andamos en unos 55 mil 60 mil habitantes pero aparte de eso también atendemos población que corresponde al departamento de Comayagua como Alejamanía Juterique San Sebastián Humuya por la cercanía o sea esa es una de las cosas y otra es que la gente dice que prefiere el hospital Roberto Sazo Córdoba porque es mejor la atención y es más rápido es lo que dicen ellos y prefieren ir al hospital de La Paz y no al de Comayagua y quiero decirle que nosotros no rechazamos pacientes pueden venir de donde vengan es más en estos momentos por el problema de la migración atendemos pacientes hasta algunos venezolanos que se quedan ahí pero decía el compañero Carlos un dato bien importante de la ejecución presupuestaria quiero decirle no me ha hecho la pregunta pero me voy a adelantar nosotros teníamos un presupuesto asignado de 151 millones para el 2023 pero en este 2024 fue aumentado nuestro presupuesto de 155 a 180 millones esto equivale a un aumento de un 16% pero aparte de que fuimos aumentados a 180 millones se hicieron nuevas gestiones porque teníamos otras necesidades y fue adjudicado a parte o sea fue adjudicado un presupuesto adicional a los 180 que en estos momentos llegamos y sobrepasamos a los 200 millones de este año y quiero decirle que estamos a 3 de diciembre y la ejecución de nuestro presupuesto está al 100% y esto nunca lo habíamos visto porque yo me recuerdo cuando entró la doctora Carla Paredes en enero de este año nos metió presión y dijo ok ya nosotros para marzo ya podíamos empezar a ejecutar el presupuesto y dijo ella para junio quiero ejecutar ese presupuesto y quiero decirle que hemos corrido y hemos avanzado a tal manera que hemos logrado esa meta y bueno y presión hay por todos lados y esto nuestro trabajo así es bueno aquí puede ver el doctor Carlos nosotros ayer salimos como a las 9 de la noche de la CESAL y hoy tenemos una conferencia de prensa creo que a las 10 11 de la mañana y no sabemos hasta que hora vamos a estar yo estaba en la Secretaría de Salud con la doctora Nelson hasta las 10 10 y media de la noche o sea aquí no hay hora el trabajo es o el puesto es exigente realmente la ejecución propuestaria es suya como va doctor nosotros estamos en un 92 92.28% y estamos pues precisamente trabajando un proyecto de un plan de inversión que pueda proporcionar tres nuevas ambulancias al departamento lo estamos haciendo pues a través de los planes de inversiones que van a venir a fortalecer lo que es la SMI Lepaera también la SMI de Candelaria Lempira y la SMI de Tambla ¿cuál es el objetivo de nosotros fortalecer? es que esas personas que estamos hablando ya así cuando le menciono Tambla y le menciono Candelaria estamos hablando de la frontera con El Salvador entonces el acceso no es que sea en distancia tanto sino que a veces las carreteras están un poquito de difícil acceso y ese el objetivo es garantizar el traslado de un paciente de forma segura hacia el segundo nivel ¿verdad? que ameriten cualquier emergencia que pueda ser cubierta vamos a tener tres nuevas ambulancias este año entonces ya está proyectado ya está realizando desde el todo ¿verdad? el proceso de acuerdo a la ley de contratación del Estado porque también tenemos que hacer los procesos de forma transparente es vital que lo hagamos de la forma correcta porque así podemos manejar los fondos que es del pueblo hondureño claro entonces de la forma correcta que esperanzador es escuchar como están trabajando estas comunidades en el interior de nuestro país ciudades grandes realmente Lempire es un departamento muy grande igual que La Paz y como están trabajando con transparencia y mucha responsabilidad para poder llevarle salud al pueblo ya lo decía el doctor Velázquez e incluso hasta esta ola migratoria que hemos tenido en los últimos años también hasta estas personas reciben atención y es que así debe de ser en un país donde se respete el Estado de Derecho realmente el derecho a la salud es importante que bueno escuchar también de que su partida propuestaria las está llevando en orden y con sobre todo transparencia solo así vamos a poder fortalecer sobre todo dar mejor calidad de atención al pueblo hondureño le recuerdo que estamos en diálogo de impacto usted puede enviar su mensaje al 31 82 56 00 vamos a la pausa quédese con nosotros ya seguiremos conversando de estos grandes avances que se están realizando en materia de salud en estos hermanos departamentos ya volvemos gracias por continuar con nosotros en diálogo de impacto si usted nos viene sintonizando a esta hora de la mañana muchas gracias buenos días a cada uno de ustedes nos acompaña el doctor Mario López él es director regional del EMPIRE y también el doctor José Miriam Velázquez él es director del hospital de La Paz en el primer segmento hemos hablado de cómo han logrado llegar y cumplir con todo el presupuesto que se ha asignado recordemos que por orden de la presidenta Castro este año pues habrá un incremento también producto para atender la creación de otros hospitales de equipar algunos otros hospitales ocho hospitales específicamente y también nos hablaban de la importancia cómo han hecho esa sinergia con la población para poder llevar adelante todos los proyectos en materia de salud cada uno en sus comunidades tenemos algunos mensajes que compartir con usted 3182-5600 puede participar envíenos su mensaje dice lo que le hace falta al país es más la prevención para no llegar al mal ya estaremos hablando de eso y justamente el doctor López nos podrá dar mejores detalles ya que su preparación fue fuera del país va a tocar ir a la paz dice porque aquí en Tegucigalpa no tenemos medicamentos los esperamos bueno mensajes que nos llegan tenemos algunos otros que queremos compartir con ustedes para abordarlos con los médicos invitados tenemos que construir más hospitales urgentemente nos estamos muriendo bueno puntos de vista ya estaremos leyendo algunos otros yo tuve un accidente de carro en Marcala fui bien atendido en el hospital de La Paz buena gestión excelente con los insumos que yo ocupaba bueno que bueno que bueno poder escuchar eso también porque hay dos caras de la moneda definitivamente le escribo al departamento de la empira felicito al doctor Mario López por su gestión profesional y buena administración de la salud mira doctor saludos hasta la empira y tenemos uno más para ir los ok vamos a ir los leyendo poco a poco en la medida que transcurre el programa 31 82 56 00 bueno buenos mensajes también claro y no deja de tener razón aquel ciudadano que dice bueno que tenemos que prevenir doctor la prevención es lo mejor es importante fíjense que los cuatro pilares fundamentales del modelo nacional de salud van encaminados a la promoción la prevención la recuperación y la rehabilitación entonces el objetivo va encaminado a la promoción y la prevención porque si nosotros evitamos enfermar vamos a evitar casos graves vamos a evitar muertes prevenibles quizás malos hábitos alimenticios nos van a llevar al sobrepeso el sobrepeso nos puede llevar a que padezcamos de diabetes esas cosas las podemos evitar desde la parte de promoción y prevención de la salud si hacemos ejercicio si comemos de forma adecuada todo eso nos va a ayudar a prevenir enfermedades es bien interesante y yo siempre pongo el caso de la parte de prevención con el tema del programa ampliado de inmunización las vacunas nos vienen a prevenir enfermedades que ya están erradicadas incluso hay otras que están por erradicar y este año pues iniciamos una nueva vacuna en el sector público que es la varicela antes solo se aplicaba en el sector privado se hicieron todas las gestiones adecuadas a través del programa Gaby pues se compran todos estos insumos y ya se pueden brindar de forma gratuita a la población todos esos niños menores de 5 años pues son los candidatos que iniciamos este esquema en el caso de la Empira nosotros hacemos análisis bastante periódico sobre este tema de la vacunación y hemos hecho pues las proyecciones que cerraríamos como un 87 88% al cierre del 31 de diciembre con coberturas de ese tipo lo ideal sería que tuviéramos el 95% pero hay una situación poblacional que hay población que hoy está aquí y después se muda hacia otros lugares entonces así como se van de nuestro departamento o intermunicipales también nos llegan entonces nosotros estamos revisando periódicamente eso para poder garantizar esas coberturas que nos permitan erradicar las enfermedades Honduras ha sido referente durante muchos años en el tema pues de prevención en el tema de vacunación yo creo que cuando sumamos esfuerzos todos las cosas van por buen camino es interesante mejorar conversábamos con el doctor Miguel Peralta que es el el director del hospital Juan Manuel Galvez y conversamos y digo yo ¿cómo estamos en mora quirúrgica? el doctor me dice miren el 2022 teníamos 538 pacientes en mora quirúrgica con problemas pues de la lavadora que estaba en mal estado con problemas que tuvimos que ir subsanando en el camino algunas situaciones de problemas energéticos que había que necesitaban pues hacer una reestructuración gracias a Dios este año se hizo y decirle al pueblo del Empire al pueblo hondureño que solo tenemos dos pacientes en mora quirúrgica al día de hoy de 538 a 2 y estos dos pacientes son pacientes que son del área de otorrinolaringología entonces y que ya están programados y la meta es estar en cero de mora quirúrgica y solo en lista de espera quirúrgica los pacientes que ya están programados yo creo que eso es de venir de menos a más y ya si ya llegamos a ese más pues quedarnos ahí y siempre ir buscando ya la calidad en la atención y al leer los comentarios del hospital de la paz hacia allá vamos todos hacia allá debemos enfocarnos todos yo creo que como se han manejado los fondos de esta administración pues vamos a lograrlo vamos a poder refundar la salud en nuestro país cuando todos sumemos esfuerzos y que el granito de arena que pongamos todos pues tenga los resultados esperados doctor velaje usted me comentaba en la pausa de la enorme necesidad que había en el hospital cuando usted lo asumió que de hecho ni lavadoras había comenten un poco de eso es correcto mire cuando comenzamos con nuestra administración en febrero del 2022 la lavadora industrial que tenía el hospital que estaba desde los 82 83 que el hospital fue construido por el doctor Roberto Saso Córdoba ya esta lavadora ya tenía más o menos como unos 38 años porque ahorita en diciembre ya estamos cumpliendo 40 años en el hospital que lo vamos a celebrar ahorita el 20 de diciembre resulta que la lavadora mala y ya tenía como unos 6 años de estar mala y nosotros para poder realizar las cirugías teníamos que llevar la ropa sucia al hospital regional de Comayagua al Santa Teresa para poder lavar esa ropa eso implicaba un costo claro teníamos que en vez de usar la ambulancia para trasladar pacientes al hospital de la escuela utilizábamos la ambulancia para llevar la ropa sucia a Comayagua a lavarla a esterilizarla pero déjeme decirle que eso ese calvario se terminó logramos conseguir la primera lavadora industrial y ahora actualmente ya está por instalarse la segunda lavadora industrial que ya la tenemos en el hospital y tenemos secadora industrial también o sea y es un tema interesante lo que me dice el doctor López hemos disminuido la mora quirúrgica no a cero como están ellos porque nosotros ahorita recientemente acabamos de habilitar el tercer quirófano solo teníamos dos y ahorita con la nueva administración de la doctora Carla Paredes y gracias a nuestra presidenta Xiomara Castro ahora hemos podido recibir mesas quirúrgicas nuevas máquinas de anestesia nuevas succionadores nuevos electrocauterios nuevos tenemos una máquina para poder realizar cirugías a través de videolaparoscopía tenemos una torre también o sea esto nunca visto en el hospital ahorita estamos que le puedo decir el hospital de la paz antes no contaba ni con tan solo un ventilador mecánico ahora tenemos 30 ventiladores mecánicos monitores cardíacos tenemos como unos 25 creo yo o sea hemos realmente hemos sido afortunados gracias de repente a la pandemia y hemos bueno nos han abastecido de equipo como usted no tiene idea por ejemplo los electrocardiógrafos ahora estamos recibiendo hasta 3 electrocardiógrafos al año para realizar electrocardiogramas y cuando yo llegué solo había uno y no se podía hacer en ese uno porque no había ni papel para hacer un electrocardiograma y ahora tenemos hasta 3 por año o sea tenemos en todos los servicios en la emergencia en ginecostetricia en la consulta externa tenemos en todos los servicios o sea hemos avanzado a pasos agigantados y si nos vamos a la parte del recurso humano a la parte de la cobertura o de la atención médica ahora cuando yo llegué teníamos un médico internista uno nada más ahora tenemos internista en la mañana internista en la tarde y tenemos internista 4 de guardia que cuando habíamos tenido eso tenemos pediatría cobertura 24-7 tenemos atención de pediatría en la consulta externa por la tarde que nunca la habíamos tenido ahora tenemos ortopedia en la mañana y en la tarde hasta 2 tenemos de guardia o sea hemos avanzado pero grande por el gran apoyo que hemos tenido a través de la doctora Nerza Paz la viceministra nuestra ministra la doctora Carla Paredes y gracias al apoyo también de nuestra presidenta bueno es interesante muchas veces nosotros en la ciudad desconocemos realmente lo que está ocurriendo en estos departamentos pero al escucharles y al ver que se han dado pasos importantísimos ciertamente siempre van a haber necesidades pero que se estén dando este tipo de resultados insisto es esperanzador en la materia de salud específicamente donde justamente hemos estado hablando con ustedes doctores doctor me llama poderosamente la atención de que se está ampliando la cobertura se le está dando mayor atención a todos los las personas que llegan en busca de atención médica ¿cuáles son los retos que van a enfrentar? nosotros tenemos una proyección y es a futuro poder tener establecimientos de salud con una mejor infraestructura porque son grandes los retos tenemos muchos establecimientos de salud tenemos que habilitar ¿verdad? licenciar su licencia sanitaria de acuerdo al marco legal pues de la normativa vigente como país ese es uno de los grandes retos que tenemos otro reto que tenemos es fortalecer la atención primaria de salud ya tenemos funcionando los equipos de salud familiar tenemos 106 equipos de salud familiar conformados por médicos enfermeras promotores ¿verdad? entonces apegados pues a lo que es el modelo nacional de salud se lo he mencionado en dos o tres ocasiones porque tenemos nosotros la guía ¿verdad? de cómo vamos a actuar de cómo esos equipos de salud familiar van a prestar su servicio a nivel comunitario basado en los pilares que son cuatro pilares ¿verdad? del sistema nacional de salud queremos mejorar la ejecución presupuestaria tenemos retos tenemos el sueño de tener un edificio propio como región sanitaria de Lempira estamos actualmente pues en unas oficinas que pertenecen al CIS Gracias que es el segundo centro más grande a nivel del departamento queremos implementar pues la ampliación de horario queremos ampliar los horarios en los principales establecimientos de la red primaria con el objetivo de que el servicio sea más accesible a la población queremos fortalecer lo que son las áreas odontológicas queremos implementar lo que es el programa de salud mental estamos elaborando un proyecto para presentarlo a la señora ministra para que nos dé el visto bueno y poder contratar más licenciados en psicología vemos que es una necesidad a nivel del departamento hemos tenido muchos suicidios muchos intentos suicidas entonces queremos fortalecer desde esa parte la prevención de los mismos creo que hemos ido de a poco sin pausa logrando pues los grandes retos que hemos tenido en esta gestión tenemos la voluntad de seguir haciendo las cosas bien de aprender más porque es un aprendizaje constante de mejorar pues la proyección que tenemos en el departamento y el objetivo al final pues ver ejecutados todos estos proyectos que tenemos tenemos como le mencionaba cinco centros de estabilización y emergencia en construcción y un CIS que es el CIS Piraera que se hizo bajo gestión pues mancomunada alcaldía región de salud ante la embajada de Japón ya se aprobó ya se está pues en la parte contractual en la revisión ya de de cómo van a ejecutar los fondos se va a iniciar este mes la construcción del nuevo establecimiento de salud son buenas noticias para el pueblo de Piraera yo creo que para el pueblo de Lempira también entonces estamos en un proyecto trabajando con lo que son los servicios materno infantiles tenemos siete en el departamento y queremos ver la cómo hacemos la gestión para poder mejorar que tengan mejor infraestructura que podamos mejorar la zona donde se va a brindar este servicio y bueno las ambulancias que ya le mencioné que ya están por llegar bueno es que cuando en un pueblo hay salud hay desarrollo doctor veo de que están los directores regionales reunidos en Tegucigalpa andan en presentación de informes ¿en qué andan doctor? bueno sí recibimos una una invitación por parte de la doctora Nelsa Paz la viceministra en donde necesitaba bueno como todos los años un informe sobre sobre los logros y los avances de este año esto esta es una reunión normal una convocatoria normal que siempre nos hacen todos los años quiero decirle que que la paz en este momento se está construyendo una emergencia nueva totalmente nueva con fondos de la army de Estados Unidos en donde ellos pudieron traer todo de allá de Estados Unidos todo 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 el techo cielo falso todo todo creo que aquí solo materiales como arena gravas selecto cosas así pero todo viene de Estados Unidos ya vines puertas todo viene de allá con fondos de la army de Estados Unidos ahorita en diciembre se estará terminando la obra y creo que en el mes de enero estaremos inaugurándola pueden los invitamos de repente pueden hacer un recorrido de cómo están o cómo van a quedar esta obra de la emergencia nueva o sea no es reconstrucción es nueva y también una sala nueva de de neonatología un hogar materno que va a estar dentro del hospital en donde las embarazadas van a estar reposando ahí mientras les toca parir y va a estar el hogar materno nuevo dentro del hospital y un almacén nuevo creo que este proyecto es con fondos del BID a través de de la red solidaria con nuestra presidenta Xiomara anda más o menos como en 2 millones 100 mil dólares alrededor de unos 60 millones de lempiras y la de la emergencia anda más o menos como unos 2.2 2.3 millones de dólares entonces ahorita ahorita el hospital de la paz creo que hay una inversión en infraestructura alrededor de unos 120 millones de lempiras si es eso jamás nunca ha visto en el caso de la sala de neonatología ahorita actualmente el hospital lo que tiene es un cusulito pequeñito que apenas hay 4 cunitas para los neonatos pero con la nueva sala de neonatología vamos a tener capacidad para 20 cunas para 20 cunas y quiero decirle que esta nueva sala de neonatos viene totalmente equipada con todo al 100% o sea no solo es la construcción de la obra sino que también es el equipamiento una vez esto va a estar programado para febrero la inauguración primero dios y ya cuando esté por culminarse la obra entraría el equipo porque no queremos tener el equipo ahí almacenado que se pueda dañar sino que cuando ya esté la obra ya completa poder equiparlo bien tenemos que ir cerrando ya este espacio sin duda hay muy buenas noticias en materia de salud hoy hemos conversado justamente con dos directores regionales tanto de la empira y la paz y que bueno poder escuchar todos los avances que se han tenido al cierre leemos algún a ver si nos da tiempo de leer algún mensaje que tendremos por ahí buen día diálogo de impacto saludos a sus invitados este tipo de mejoras en nuestro sistema de salud es sumamente importante darlo a conocer el pueblo de saber estas cosas felicito a BTV por hacer de conocimiento público este tipo de acciones por parte de las autoridades bien hecho saludos bueno muchas gracias a ustedes bueno ese es el compromiso de los medios de comunicación también muchas veces somos señalados porque cuestionamos y es que esa es la labor periodística pero también estamos en la obligación de destacar aquello positivo también y es justamente lo que hemos hecho en diálogo de impacto yo quiero agradecerles a ambos el tiempo ustedes ya lo sabrán en televisión es sumamente complicado si nos ha ido volando pero agradecerles realmente en 30 segundos doctor su mensaje a la población bueno que tengan confianza en el sector público que se acerque que vamos a ir mejorando de a poco tenemos el compromiso la voluntad y el apoyo pues tanto de nuestra ministra y nuestra presidenta se va a refundar la salud del país gracias doctor doctor Díaz bueno mi mensaje es que mi gran anhelo y mi gran compromiso es que toda la persona que demande de los servicios de nuestro hospital que se vaya contenta que se vaya feliz y que encuentre todo lo que busca hablando de medicamentos hablando de insumos hablando del servicio de laboratorio claro que no somos el mejor hospital ni lo tenemos todos problemas tenemos todos pero tratamos de dar lo mejor de nosotros doctores muchas gracias muchas gracias por esa gestión muchas gracias también por traer a nuestros amigos televidentes específicamente a sus sectores esa salud tan importante solo así vamos a salir adelante en nuestro país con un pueblo sano vamos a salir adelante en nuestro país muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de mañana ya la licenciada Calderón se incorpora luego de un par de días de vacaciones pero fue un gusto como siempre poder acompañarles en diálogo de impacto seguimos con hola honduras con permiso con permiso